Estoy segura de que mamá dijo que este año la Navidad la pasábamos en casa. Bueno, decirlo lo dijo, pero yo creo que se refería a otra cosa. ¿Vos te acordás que este año dijimos que íbamos a pasar en mi casa la Navidad? Pero, Clara, esa es una tradición familiar. La Navidad en realidad es un invento del capitalismo para que consumamos, así que háganla donde quieran. Lo único que me preocupa es no tener que tomarte un taxi. Eso es mentira porque pasamos un montón de Navidades en la casa de la abuela. Pero eso fue un favor que yo le hice a papá. ¿Entendés? Porque él todos los años decía, esta es la última Navidad que mamá pasa con nosotros. Y así me tuvo 11 años y la vieja no se moría. Estoy decidida. Mi mamá no va a hacer siempre lo que quiere. Navidad la hacemos en mi casa.